Que aquellas comunidades autónomas que van a recurrir ante el Tribunal Constitucional a la ley de amnistía, en fin, mi opinión, mi opinión, es que van a perder ese recurso. Hay un gobierno que gobierna y una oposición que fabula. Y esto es lo que nos estamos encontrando con este no caso. La Abogacía General del Estado, ¿qué ha hecho? Pues ha hecho defender la institución de la presidencia del gobierno de España. Ver a las asociaciones ultraderechistas pelearse por ver quién entraba en el Palacio de la Moncloa. Absolutamente patético, bochornoso, pero por favor. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrán de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Escucharon a Sánchez, son palabras ya de este verano, donde hablaba directamente como un dictador suelo bananero, que es lo que se está convirtiendo. Un tipo, amigos, que está perdiendo los papeles día sí y día también. Que está enloquecido. Que no tiene el apoyo del Parlamento español. Que no ha aprobado ningún proyecto. Que sale siempre vencido en el Parlamento. Que ya ha dicho abiertamente, no lo digo yo, lo dice él. Que va a gobernar sin Parlamento, como si fuera un autócrata. Y es que, amigos, hoy es un día feliz. Porque aquellos que dicen que no pasa nada, no, lo que no pasa nada es si no se trabaja, si no se denuncian las cosas, si no se enfrentan al mal. Hoy, amigos, la Complutense no va a renovar el máster de Begoña Gómez ni su famosa cátedra. Y eso estamos de enhorabuena a todos los que queremos ser la libertad. Porque gracias al esfuerzo de la sociedad civil, Begoña Gómez, amigos, no seguirá ejerciendo en una cátedra la cual no tiene titulación para ello. Y además, según las investigaciones, presuntamente puede haberla utilizado fraudulentamente para cometer diferentes delitos. Por lo tanto, hoy estamos contentos, amigos, muy contentos. Y hay que felicitar a todas las acusaciones populares que están trabajando en ello. Y ayer estuvimos hablando, amigos, de una cosa muy importante. Atención, de una cosa muy importante. De qué sabe Maduro de Pedro Sánchez para que haya aceptado el pacto con Maduro y Zapatero y traerse a Edmundo González, Urrieta, aquí a España y quitarse de en medio al ganado de las elecciones venezolanas. ¿Qué tiene que saber Maduro? ¿Qué sabe Maduro de las famosas maletas de Delsi? ¿Qué sabe Maduro que Sánchez hace o deja de hacer con el famoso cárter de los cinco soles? Es porque, ojo, la mayoría de las drogas que viene de Hispanoamérica entran por España. ¿Qué sabe Maduro? Que Sánchez, amigos, pues, presuntamente puede que haya tenido, miembro de su gobierno, negocios directos con Venezuela. Pues, ojo, ayer salió aquí y hoy, en el Congreso de Diputados, el Partido Popular, hablando a las claras. ¿Qué relación tienen dirigentes socialistas con la narcodictadura de Venezuela? ¿Quieren escucharlo? Veanlo. Es una falta de respeto absoluto a los venezolanos que sufren la represión del régimen de Maduro. Una falta de respeto absoluto. Explíquenos y díganos la verdad por qué ustedes prefieren una dictadura de izquierdas antes que un gobierno democrático distinto. Díganos la verdad. ¿Hay líderes del socialismo español corrompidos por la narcodictadura de Maduro? ¿En la acción exterior de España está comprometida por los intereses del expresidente Rodríguez Zapatero? ¿Por qué no contestan a la verdad? Señor Bolaños, desde el Partido Popular le exigimos que dejen de hacerle el juego al socialismo genocida del señor Maduro. Dejen de respaldar la represión que están viviendo muchos venezolanos en este momento. Edmundo González no es solo un héroe, como dijo Pedro Sánchez el fin de semana. Edmundo González Urrutia es el presidente legítimo de Venezuela. Y eso es lo que el gobierno de España debería respaldar en Europa y en el concierto internacional. Lamentablemente ustedes, cuando tienen que elegir entre una dictadura de izquierdas y un régimen democrático de un color distinto, siempre se ponen del lado de los dictadores. Lamentable gobierno al que usted representa. El espíritu de Mojácar... Pues amigos, ahí lo tienen. Es evidente. Hay que pedir las responsabilidades de dirigentes socialistas que están relacionados con la narcodictadura. Lo que está claro, amigos, es que Zapatero es el canciller, es el embajador de la narcodictadura venezolana. Está clarísimo. Muy claro. ¿Hay algún dirigente más? En su momento, Ábalos hizo consultorías en Venezuela. Íntimo amigo del ministro de Turismo. El que trajo la famosa... estaba con la famosa madre de Tadési Rodríguez. Amigos, ¿quién está haciendo negocios con la narcodictadura de Venezuela? ¿Qué miembros del Partido Socialista están haciendo negocios con la narcodictadura de Venezuela? ¿Qué intereses tiene el gobierno de España que está de rodillas ante la narcodictadura de Venezuela? Es cierto. Ahí el señor Tellado ha dado la clave. Pero ojo, que Pedro Sánchez, amigos, está que trina. Y sabe, y solo sabe él, que puede salirse con la suya, y puede el caso Begoña Gómez quedar en nada, si acaba con el juez peinado. Y para ello, está creando, utilizando todos los acorazados, todos los tanques aviones del Estado, para acabar con el juez peinado. Atención, que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dice que ve delito en el juez peinado. Debe estar fumado, o algo por el estilo, ese fiscal. O directamente es un sicario a las órdenes de Sánchez. ¿Pero qué se puede esperar de una Fiscalía cuyo Fiscal General del Estado está a punto de ser imputado por el Tribunal Supremo? Por cometer delitos. Por cometer delitos, no puede estar este señor ni un segundo más, el señor García Ortiz, dirigiendo la Fiscalía General del Estado. Escuchen lo que decía hoy el Fiscal General del Estado sobre las querellas que han puesto, tanto Begoña Gómez como la Abogacía General del Estado, contra el señor peinado. Escúchenlo. Bueno, no se opina. Hay un escrito procesal que está a vuestra disposición y que se pone en comunicación. Y nada más que decir. Es el proceso, el lugar donde hay que discutir, hablar o proponer cualquier acción procesal. Y la de la Fiscalía, la de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha ido en ese sentido. Así que poco más que el contenido del escrito tengo que contarle a la prensa y contarles a todos ustedes. ¿Usted no lo hace en el contenido de ese escrito? Claro, siempre. La Fiscalía General conoce todo lo que se va a proponer ante los tribunales. Perdón, señor fiscal. Con respecto al contenido del escrito, dice la Fiscal Lastra que en el caso de Demostraste, esto dañaría gravemente a la institución que representa peinado. ¿Qué opina usted sobre esa frase? Pues no opino. Realmente hay que remitirse a los escritos que ellos mismos se explican y se presentan ante los tribunales con el efecto que pretenden. Nada más yo creo que dar opiniones o calificar escritos procesales, bueno, pues no tiene mayor sentido. Se presentan y quien debe tomar la decisión es quien debe calificarlos. Nada más. Es importante, amigos, lo que acaban de escuchar. Atención, que estamos hablando de la operación Moncloa para terminar con el juez peinado y que la mujer de Pedro Sánchez quede libre de todo el edicto. Para que siga el caso Begoña Gómez necesitamos un juez que respete las leyes. Lógicamente, sin ese juez no habría caso Begoña Gómez. No porque no haya pruebas de indicios, sino porque aquí nadie tendría pantalones, no tendría suficiente peso en los pantalones para ponerse o ponerse a presiante. ¿Cuál es la operación Moncloa? Lo primero de todo es lanzar, empezaban ya hablando de los bulos y de todo, de que esto era mentira, fango, etc. Sánchez ya no puede hablar de bulos y de fango porque se le ríe en la cara. Porque aquí se ha demostrado por activa y por pasiva que hay pruebas por todos lados. Pero ojo, que la fiscalía que dice que sirve delito en que el señor Peinado ha llevado a testificar al señor Sánchez, atención que ve delito eso la fiscalía, y que dice que el señor Peinado está poniendo en serio peligro la imagen de lo que él representa, es para echarse a reír. Perdónenme ustedes, ahí está García Ortiz, el que ha reconocido públicamente que cometió un delito. El que va a ser imputado por el Tribunal Supremo. O sea, que Peinado que está cumpliendo con la ley y con su obligación de forma honrada pone en peligro el prestigio de lo que representa. Y tú, sacamantecas, que pones la fiscalía al pie de los caballos con un deterioro de la misma nunca conocido, obligando a los fiscales, amigos, a tomar posiciones, posturas que van en contra de la ley. Porque él lo dice, ningún escrito, ningún escrito que se ponga no ha pasado previamente por la Fiscalía General de Estado. Lo está diciendo él. Él está manipulando esa fiscalía, amigos, presuntamente la está manipulando, para hacer la operación Moncloa. ¿Qué es salvar al Bonenclay de la Moncloa? Lo quieren ver. Pedro Sánchez, amigos, sabe que se le acaba el tiempo. Pedro Sánchez es un cadáver político en estos instantes. Ha sido derrotado en el Parlamento. Ahora mismo el Parlamento español no apoya a Pedro Sánchez. No va a haber presupuestos. Le contamos ayer la pelea que tuvo con Bolaños porque no ha controlado el Consejo General de Poder Judicial. Le llamó de todo a Bolaños. Y solo le queda utilizar la abogacía del Estado de forma torticera. Y, ojo, tendrán que responder ante eso. De hecho, ya hay querellas contra Pedro Sánchez. Y el Fiscal General de Estado, y el fiscal que ha hecho ese escrito, tendrá que responder. Es una operación perfectamente orquestada, según mis fuentes de Moncloa. Sí, Sánchez, mis fuentes de Moncloa. Porque tienes razón, tienes que estar nervioso y no confiar en nadie. Lo que pretende es echar del caso apeinado para salvar a su damisela y salvarse él mismo, amigos. No tiene ya sentido que Sánchez esté en el gobierno ni un segundo más. El único sentido es ni que su hermano vaya a la cárcel, ni que su mujer vaya a la cárcel, ni que él vaya a la cárcel. En una operación sin precedentes, utilizando las instituciones del Estado de forma turbia, espuria. Y con el único fin de acabar con lo poco que queda de Estado de Derecho que representa al juez peinado. Un juez peinado, amigos, que está haciendo una instrucción chapó para que ahora venga un fiscalillo de tercera o de cuarta a decir que el juez peinado se extralimitó a llamar a testificar al presidente del gobierno. Pero qué película me está contando usted si el presidente del gobierno, si los delitos de Begoña Gómez, los presuntos delitos de Begoña Gómez, señor fiscalillo, fiscaluelo, no se hubieran cometido presuntamente sin el señor Pedro Sánchez, marido de la imputada. ¿Cómo que no viene a cuento o que se ha extrimilitado a que testifique este señor? Y es que ya es de Aurora Boreal. Es de Aurora Boreal. Además, testificó como marido de Begoña Gómez, no como presidente del gobierno. Así se entera. Pero este García Ortiz, amigos, tendrá que responder ante la justicia. La abogacía del Estado tendrá que responder ante la justicia. Porque nos jugodamos, nos jugamos la vida, nos jugamos el Estado de Derecho, amigos. Y la Operación Moncloa no tiene que salir adelante y ahí tenemos que estar todos. Y como siempre les digo, amigos, hoy tenemos un programa que ustedes no se lo pueden perder. Programa especial. Me quieren acompañar, me quieren acompañar a luchar contra el eje del mal. Pues con nosotros tenemos a los mejores. Con nosotros tenemos al señor José Antonio Vera. También estará Esperanza Aguirre, el señor Juan Jara, María Montero, nuestro querido Asís Zimmerman. También estará con nosotros nuestra querida Mayborg Petit. Y amigos, vamos a recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver. Nos pueden ver en la TDT de Madrid, en la TDT de Guadalajara. También nos pueden ver a través de la TDT en Galicia, en Aragón, en Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. Las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente compres un Fight TV compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y recuerden, en Estados Unidos de América nos pueden ver a través de Roku, de la plataforma Roku. También nos pueden ver en Hispana América por medio de las cableras, en TV Libertad, en redes sociales, en Twitter, en Facebook y también en YouTube. Está aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos sus guerreros. Y vamos a empezar, vamos a empezar, amigos, vamos a empezar a hablar de muchas cosas de que tenemos que hablar en estos momentos. Vemos, amigos, que el golpe del Congreso a Pedro Sánchez, el golpe del Congreso a Pedro Sánchez ha sido brutal. Y, además, la decisión final del señor Edmundo, la decisión final del señor Edmundo González de venir a España y esa trampa mortal que le había puesto Maduro y Zapatero, pues le ha salido como un efecto boomerang a Pedro Sánchez. Y es que Pedro Sánchez, amigos, está ya recurrido, ya está metido en ese búnker, en el búnker de la Moncloa. Solo está en ese búnker con sus pocos fieles, ya no confía ni siquiera en Ábalos, como les contamos ayer. Ha tenido que atraer a los pepiños boys a ver si es capaz de sacar esto adelante. Está con la operación Moncloa para acabar con el juez peinado, pero lo cierto es que es un presidente acabado. Me dicen ustedes, ¿por qué no sale Pedro Sánchez? Un presidente que no puede legislar, que no tiene el apoyo del Parlamento, que tiene a la mujer imputada, al hermano imputado, en cualquier lugar hubiera caído. Pero es que la decisión de Junts lo ha dicho abiertamente a Sánchez, no te vamos a aprobar la senda de déficit, por lo tanto no va a haber presupuestos. Los últimos presupuestos de Sánchez se aprobaron en el año 22, que se aprobaron los del año 23. Vamos a estar sin presupuestos en el 2024 y en el 2025. Esto es imposible en democracia, amigos. Y es que Sánchez está en un periodo ya de grave deterioro. Ya deja de hablar de bulos y de fango. Ya ha dejado. Ya no hay bulos ni fango sobre Begoña Gómez. Porque cualquiera que se lo dice se ríe en su cara. Y es que, amigos, ya no pasa por el Senado. Con cuentagotas pasa por el Congreso de los Diputados. Y lo único que le queda es irse de viaje. Porque ni siquiera puede pasear por la calle. Es el famoso búnker de Pedro Sánchez. ¿Se acuerdan ustedes de la película El hundimiento? Donde Hitler ya mandaba sus divisiones que no existían y ya no se fiaba de nadie. Eso pasa ya con Sánchez. El golpe mortal contra Sánchez ha sido el no poder controlar el Consejo General del Poder Judicial. Como él quería controlarlo. Que, ojo, tiene su parte de poder. Pero con que solo haya un ápice de libertad existe la posibilidad de que el Estado de Derecho se aplique y que se acabe con toda con toda su farfulla. Y es que, amigos, es el momento de hablar de la semana negra de Pedro Sánchez. Sin presupuestos, sin senda de déficit que le obliga Europa. Recluido la Moncloa, cada día más nervioso, a grito pelado con sus ministros, con Bolaños, con Álvarez, le obliga a Maduro a traerse a Edmundo González y en una operación que ha sido desastrosa para el propio Sánchez ya que el Congreso ha reconocido que Edmundo González es el legítimo presidente de Venezuela. Y Maduro está Quetrina y Zapatero está Quetrina. Sánchez no sabe por dónde salir. Solo le queda ya la farfulla de la ultraderecha y poco más. En breve habrá nuevas pruebas contra él. Las pruebas contra él contra su mujer. Las pruebas que están llegando a juez peinado, amigos, dejan a las claras que el caso Begoña Gómez tiene que ir para adelante y su operación de utilizar al fiscal general de Estado y a los fiscalillos para atacar al señor peinado es una operación a la desesperada. En definitiva, amigos, el tiempo del sátrapa se acaba, está atrapado en su búnker y en Moncloa es un hombre directamente acorralado. Eso sí, su locura no tiene límites porque ya dijo abiertamente que gobernaría sin parlamento, que gobernaría sin Estado de Derecho, sin Poder Judicial. Lo ha dicho él, no lo digo yo. Por lo tanto, un tipo loco y psicópata es todavía muy peligroso. Es como un jabalí, amigos, es herido y Sánchez en estos momentos es herido, está herido. Es el momento de arrematarle con una moción de censura que le tumbe para siempre. Y recuerden, amigos, que lo desengañé porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. son muchísimas las cosas que tenemos que contar, muchísimas cosas las que tenemos que hablarles en estos instantes. y tenemos que hablar, vamos a hablar con Esperanza Aguirre y concretamente vamos a hablar de lo que ha pasado hoy en el Congreso de los Diputados. Buenas noches, doña Esperanza, ¿cómo está usted? Gracias Jesús, gracias por tenerme. Un auténtico placer. Hoy hemos visto pues que el Parlamento Español le ha dado un auténtico revolcón a Pedro Sánchez en una jugada que se las prometían muy felices, pero no esperaban ese efecto de que hubiera ese apoyo mayoritario del Parlamento Español para reconocer al ganador de las elecciones en Venezuela, dejando sin legitimidad lógicamente a Maduro que es su socio prioritario. Yo creo que ha sido una actividad extraordinariamente positiva del Partido Popular, un discurso que hizo ayer Álvaro de Pedro y luego hemos tenido la suerte de que en el CNV pues hay gentes como Iñaki y Anastagasti que estuvo manifestándose en el Deputado de Venezuela de Bilbao que está muy en contra de Maduro y su dictadura porque Maduro es un dictador. Es verdad que no es una pero eso no quiere decir que Zapatero no tenga que cumplir en mi opinión con lo que dice el Parlamento que es nada más y nada menos que la mayoría absoluta de los parlamentarios quiere que reconozca a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela. Nada del opositor sino el presidente electo. Y ayer la señora que habló en nombre del Partido Socialista dijo que eso no iba a servir para nada porque eso ya lo habían hecho con Guaidó y luego no pudieron hacerlo no pudieron mantener los años pero claro es que era muy diferente porque en aquella ocasión las actas no las tenía oposición tuvieron que rendirse a las de Maduro pero es que ahora la oposición tiene todas las actas está claro que la victoria ha sido de Edmundo González Urrutia y sobre todo de Corina María Corina Machado que es una heroína en mi opinión y que por lo tanto hay y lo que es una cuenta de mi opinión es que la Unión Europea estemos prácticamente en coalición con el Partido Socialista Sanchista y que mientras ahorban es que no lo quieren saludar yo no estoy de acuerdo en muchas cosas con pero en los comunistas el señor Sánchez que ha sido apoyado por comunistas filoterroristas e independentistas cuando la Unión Europea ha prohibido que nadie acepte el fascismo ni el nazismo ni el comunismo y este señor ha sido votado tienen el poder por los Doña Esperanza dice Feijó que nunca ha visto un gobierno tan agrietado como este cree que Sánchez está viviendo digamos ya un momento final sin el apoyo del Parlamento ya ha dicho Junts que no va a apoyar los presupuestos vemos como el PNV también hoy el abandonado se puede gobernar sin presupuestos un país como España perfectísimamente y además nos hace un favor a todos los españoles porque en vez de subir 25 mil millones cada año pues lo tiene que dejar congelado al último presupuesto que hizo puede gobernar la villa y si lo mejor otro nuevo que será otro desastre incluido la señora esta que tiene de vicepresidenta de una última pregunta ¿qué opina de que la Complutense por fin haya dicho que no va a renovar a Begoña Gómez la famosa cátedra o el famoso máster? Bueno no sé no tengo conocimiento no he escuchado esa noticia pero lo que sí sé es que se va a abrir una investigación de la Sanchez sobre el comportamiento de la Complutense en relación a la Catedral de Begoña Gómez bueno no es nada su cuñado es terrible el hermano el hermano que le aparecen 1.400.000 euros del BBVA ¿qué cómo ni por qué? y peor todavía pues la Agencia de la Catedral informe y da un informe sin membrete y sin firma hasta el punto que la jueza ha tenido que pedir a ver quién es de tu con acto con acto con acto con acto ese informe contestado creo pues doña esperanza como siempre un placer tenerla aquí en el mundo al rojo y reciba un fuerte saludo yo le mando a usted un fuerte abrazo un fuerte abrazo doña esperanza cuídese mucho y amigos pues vamos a continuar y vamos a presentar a nuestro invitado de hoy que está con nosotros señor señor vera don José Antonio ¿cómo está? muy bien un verano muy largo ¿no? no para mí el suyo no no digo muy largo por la cantidad de cosas que ha pasado políticamente no ha parado de pasar cosas y además siempre todas muy llamativas gordas y en fin no siempre buenas ¿no? sí porque ¿qué opina de lo que ha pasado hoy en el parlamento? vemos a un partido socialista que que ha sido derrotado abiertamente en una cuestión no baladí que es el reconocimiento del señor Edmundo González como verdadero presidente de Venezuela en una operación que querían tapar en la boca tanto Zapatero como Maduro pero que se está volviendo en contra y que si se utiliza bien puede ser digamos una bandera más para luchar contra esa izquierda totalitaria que por cierto forma parte de Cárdenas de Puebla igual que forma Sánchez sí hombre evidentemente pues es una derrota de estas se van un montón no sé cuántas son las derrotas parlamentarias que han tenido pero esto es muy significativo por lo que supone desde el punto de vista humanitario ideológico etcétera etcétera y por lo que supone de dejar al aire las vergüenzas del gobierno ¿por qué? pues porque no mire usted lo que no puede es tapar y no reconocer que lo que está pasando en Venezuela es propio de una dictadura y que lo que se han hecho allí es que se han vulnerado todas las normas de la democracia de las elecciones y que ha habido un señor que ha ganado esas elecciones y que ha tenido que huir se ha tenido que buscar refugio en España pues porque resulta que allí le estaban persiguiendo y no sabíamos qué es lo que iba a pasar con él con 70 y pico años al final le meten en la cárcel o le juzgan sin derechos de ningún tipo que es lo que ha pasado con otros opositores en Venezuela en fin es lamentable entonces si después de todo esto en fin que España hace bien en acogerle muy bien de acuerdo le acogemos porque humanitariamente no podemos hacer otra cosa pero habrá que reconocer que le acogemos porque este señor allí en su tierra no puede vivir porque es perseguido y además vamos a decirlo así le hemos hecho un favor a Maduro el que está encantado de la vida de todo lo que ha pasado el señor Maduro porque se ha quitado un problema de en medio Maduro prefiere tener al ganador real de las elecciones al señor en mundo lo prefiere tener fuera de Venezuela tenerlo en España que no pues tener que soportar allí tenerle que hacer un juicio detenerlo meterlo en la cárcel que para él todo eso es un lío de esta forma pues bueno entiende que la gente se va olvidando que hay una cierta polémica durante un tiempo y que luego pasará el tiempo como ha pasado en el pasado también cuando tuvimos el caso de Guaidó y se ha llegado pues hasta la barbaridad de que por ejemplo la administración Biden llegó a empezar a blanquear al régimen de Maduro ¿cómo la blanqueó? pues lo blanqueó empezando a comprar el petróleo de Maduro el venezolano que en la época de Trump estaba absolutamente determinante prohibido y porque también por ejemplo al testaferro del señor Maduro que estaba detenido en la Florida y estaba siendo juzgado en Miami la administración de Biden lo liberó lo liberó por llevarse bien con Maduro y todo esto hay que tenerlo en consideración ahora sale la administración norteamericana que puede hacer mucho más de lo que hace evidentemente diciendo no es que el ganador de las elecciones ha sido el señor el mundo bueno muy bien pero haga usted alguna cosa más porque usted sí que puede nosotros tenemos la obligación moral como ex metrópoli y porque reconozcamoslo así en el pasado Venezuela pues ha sido una colonia de España bueno un territorio que perteneció una provincia que perteneció a la corona española pues como toda América pero eso ya ha pasado y ahora no tenemos capacidad porque nosotros no somos una potencia Estados Unidos sí es una potencia y podría hacer mucho más sobre todo de lo que ha hecho la administración vaide que lo que ha hecho ha sido blanquearle y ahora se ponen de perfil como queriendo no saber nada y todo esto al final que ocurre que tenemos responsabilidad muchos y nosotros desde luego y el señor Sánchez y Borrell y toda la camarilla que le circunda una barbaridad porque efectivamente claro si usted se puede analizar Ricardo Jesús ¿cuáles son los amigos más amigos de Sánchez? pues los amigos más amigos de Sánchez que también los son de Zapatero son por una parte el señor Maduro por otra parte el rey de Marruecos y por otra parte ahí tiene la dictadura china ¿no? donde se ha ido ahora en viaje oficial y es el segundo viaje oficial que hace a China que yo no digo que no haya que tener relaciones con todos los países y también con China porque tenemos relaciones comerciales y nos iban a dejar de comprar la carne y etcétera etcétera pero los aliados de verdad de Zapatero que también lo son de Sánchez son esos tres que le he dicho y es particularmente lamentable que lo sea un tirano que se ha dedicado a matar a la gente como hemos visto en numerosos vídeos durante las pasadas semanas durante este mes de agosto en Venezuela en unas elecciones que han sido un fraude porque ni se podía presentar todo el mundo y por tanto ya eran fraudulentas en lo que se refiere a la convocatoria ni el resultado evidentemente ha sido un resultado que haya podido ser avalado por ningún régimen que sea meramente o que sea positivamente democrático pues amigos vamos a continuar y vamos a continuar en el programa de hoy hablando de Begoña Gómez y como no de esta noticia que dice que la fiscalía al rescate de Begoña Gómez pide investigar al juez peinado tras la querella de Sánchez vamos a ver a continuación el vídeo que nos argumenta toda esta noticia la fiscal superior de Madrid apoya que se admita a trámite la querella contra el magistrado por un delito de prevaricación así el ministerio público remite a la sala de lo civil y penal del tribunal superior de justicia de Madrid un escrito de nueve páginas en el que defiende que no se puede descartar a priori que los hechos denunciados por Pedro Sánchez tras su citación como testigo revistan naturaleza penal además considera pertinente que se admita la ampliación de la misma presentada por la abogacía del estado en la querella la abogacía general del estado llevaba ante el tribunal superior de justicia de Madrid a peinado y a su sustituto el juez Carlos Valle por dos resoluciones la providencia por la que se citó al presidente del gobierno como testigo y la providencia por la que se rechazó que declarase por escrito pues ahí tenemos amigos el ataque a la operación de Moncloa como hemos dicho antes para acabar con el juez peinado es una operación clarísima utilizando las instituciones del estado para que Begoña no vaya para adelante señora María Montero buenas noches como está usted buenas noches que tal una operación ya descarada de se atrapa de la Moncloa utilizando la fiscalía abiertamente decía García Ortiz que él tenía conocimiento de todos los documentos que se presentaban ante los juzgados por lo tanto viene de su mano en ese escrito infame de la fiscalía que dice incluso que el juez peinado está poniendo en serio riesgo la imagen de la institución a ver los compañeros de abajo lo que hacen porque llevan un programa hoy muy fino tranquilícense y déjenme hablar con nuestra querida María Montero y en definitiva lo que estamos viendo es una operación de acoso y derribo contra el jefe de la justicia doña María bueno de hecho no creo que prospere para nada esta acusación de la Fiscalía Superior de Madrid que en este caso tiene que resolver el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es decir yo no creo que este tribunal entre al trapo de hecho fijaos que no solamente pretendiera acusar al juez peinado no solamente de presunta prevaricación sino también de haber filtrado información del caso de revelación de secretos ahora dicen que no que tampoco ha sido el jefe de prensa del juzgado en fin sino un auténtico despropósito y por otra parte hay una cosa clara que no pudieron nunca evitar y es que el juez peinado se desplazara a Moncloa al palacio de Moncloa para tomar declaración a Pedro Sánchez es decir en la justicia no podemos eludir cuando un juez te cita tienes que ir obligatoriamente a declarar como testigo es imposible no acudir en este país a no ser una causa súper justificada que no era el caso y por tanto han cargado después contra el juez ¿por qué el juez decide que Sánchez no declare por inscrito y se persona ahí? bueno pues eso es un motivo que tendrá que escribir su señoría si es que le citan por alguna causa de estas que lo dudo mucho sinceramente y está claro que Sánchez no pudo parar esa testificación y bueno ahora trata efectivamente de mover los hilos a través de la abogacía del Estado o de esta fiscalía pero sinceramente no creo que pase de ahí de esa pataleta de un presidente que no quería declarar un presidente que no quería declarar es evidente que si su mujer está imputada y presuntamente ha cometido una serie de delitos está claro que esos delitos no podía cometer si no fuera por su marido que es el presidente del gobierno ¿crees que esta operación utilizando la fiscalía acabará con el juez peinado después de las informaciones que sacamos aquí de esas famosas actas de transparencia de la Complutense donde dejaban a las claras todos los delitos que se había cometido o presuntamente había cometido Begoña Gómez y sobre todo dejaba a las claras la importancia de que Pedro Sánchez fuera como testigo por una sencilla razón porque reúne al rector de la Complutense y del rector de la Complutense una vez después de esa reunión manda al exvicerrector que monte una cátedra es blanco y en botella así es así ocurre además así ya ha declarado el propio Guayasche y el propio exvicerrector Doadrio que tiene mucho que contar entiendo por una parte tenemos una última hora y es que ya oficialmente la Complutense no renueva la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez es decir se acabó está cerrada no se renueva por algo será esto es una parte importante que es una última hora que estamos contando aquí por otra parte tenemos efectivamente esas actas que nosotros destapamos hace unas semanas aquí en Distrito TV y que el juez Pinao todavía no ha resuelto ante la petición de las acusaciones populares en ese caso Acteo y Distrito Europa que dicen que a partir de esta información también el juez tendrá que tomar medidas ¿por qué? porque se destapa que efectivamente se reconoce que Begoña Gómez no tenía titulación suficiente para dirigir una cátedra que esa circunstancia lo ha dicho Goyache además el rector que nadie sin titulación suficiente estaba dirigiendo una cátedra extraordinaria la Complutense por otra parte tenemos que Goyache ha reconocido que se ha reunido a Moncloa una vez por lo menos que él haya declarado pero que luego hubo conversaciones telefónicas es decir es como si se hubiera hecho a medida y él dice que había empresas interesadas en crear esta cátedra empresas financiadoras bien ya sabemos que Reale y la Caixa está fuera de juego porque no se renueva la cátedra pero claro ahí le pasa el testigo a Juan Carlos de Odario que era el vicerrector en ese momento dice que él se encargaba de todo pero por eso digo aquí tendrá mucho que decir puede desmentir nuevamente al rector Goyache puede decir que él no era el responsable y sobre todo la pregunta clave sobre la que el juez Peinado ha insistido a Goyache una y otra vez cómo se hace esta cátedra extraordinaria quién la propone dónde sale la idea cómo se traslada esto a la propia universidad computense en fin yo creo que esto todavía tiene mucho más recorrido como bien dices no se va a archivar todavía en mucho caso Begoña por delante y sinceramente y lo que no sabremos y lo que no sabemos que se sabrá quiero leerle una última noticia dice Air Europa los hidalgos amplían capital para evitar la disolución y ya no pueden negar su relación con el caso Begoña Gómez María mañana va el señor Hidalgo el hijo va a declarar ante el juez Peinado ¿qué puede salir de aquí? Pues yo creo que el juez Peinado con toda la presión que está recibiendo por parte de esta última denuncia de la fiscalía yo creo que es un hombre por una parte templado que hay que aguantar mucha presión todo lo que está soportando y por otra parte creo que va a apretar las tuercas más que nunca hidalgo porque es una de las claves que además está bueno las acusaciones populares apuntan a esa presunta bueno corrupción en los negocios y tráfico de influencias donde podría estar presuntamente a Europa o este ex director de Globalia implicado es decir mañana Peinado tiene una oportunidad de oro para sacarle toda la información que pueda y también es alguien que a lo mejor de testigo podría pasar presuntamente también ha investigado es decir Europa no ha salvado los muebles a pesar de ese salvamento express que se le hizo de 475 millones de euros que se dice pronto han declarado oficialmente que han devuelto unos 300 millones de ese préstamo pero tienen que refletar la compañía atención de aquí a Navidad o sea en tres meses 200 millones más que dicen que van a tener que ellos mismos aportar para que su compañía no se vaya a la quiebra por lo tanto que estaríamos hablando de un rescate fallido que no ha solucionado los problemas financieros de la compañía un crédito que según ellos han devuelto en 300 millones ya de devolución pero que tienen que reinvertir con 200 millones más es decir esta compañía lamentablemente hace aguas y a pesar de efectivamente de ese rescate pues no han solucionado nada de las cuestiones internas financieras de la propia empresa entonces de qué estaríamos hablando de cara mañana que le podría preguntar al juez Penao las acusaciones populares usted consiguió este rescate gracias a su relación con Begoña Gómez porque es la esposa del presidente del gobierno yo creo que esto es la pregunta clave y que mañana tendremos más respuestas bueno como va como testigo puede no responder también ¿no? bueno los testigos están obligatoriamente a responder son los únicos que no se pueden negar ni a responder ni a comparecer pero Pedro Sánchez no respondió claro porque también estaba citado como testigo entonces lo que quiere hacer la fiscalía en este caso respecto a la declaración de Pedro Sánchez no declaración es tratar de imputar al juez una conducta como de que está arrojando una serie de dudas razonables hacia el propio presidente del gobierno es decir como tratar de simular ¿no? que puede estar implicado presuntamente entonces claro Sánchez está obligado a declarar sí o sí lo que pasa que él se acogió a su dispensa de ser el esposo de Begoña Gómez que eso también lo adelantamos nosotros en su día y finalmente fue lo que hizo entonces él podía impensar esa dispensa pues veremos mañana la declaración de Hidalgo lo que dará de sí estará con nosotros Luis María Pardo que va a estar in situ haciendo ese interrogatorio María Montero como siempre un placer tenerla aquí un fuerte abrazo cuídate mucho igualmente y por cierto anunciamos también una exclusiva las próximas horas sobre el caso David Sánchez ahí lo dejo ya hablaremos de ese tema también que también tiene un otoño caliente pues mañana mañana también estará aquí el abogado uno de los abogados de acusaciones en este caso de manos limpias José María Bueno estará también para hablar del caso de David Sánchez un fuerte abrazo María saludos y vamos a seguir amigos porque en este caso hay mucho caso y dice que el caso Begoña Gómez dice el juez pinado detectó las contradicciones de Goyache y Goñi señor Vera decía Pedro Sánchez que esto era fango que esto eran bulos que era la ultradrecha que estaba detrás ahora ya si Sánchez ya no habla ni de fango ni de bulos porque la gente se ríe en su cara el caso Begoña Gómez hay caso y cada día hay más caso ¿no? Sí, no eso es evidente por mucho que digas que es fango y por mucho que te niegues a colaborar con la justicia pues bajo el argumento de que es que todo esto no hay caso y todo eso es un asunto inventado si el caso sigue adelante pues el caso hay evidentemente no porque te empeñes con decirlo y decirlo con mucha contundencia con mucha virulencia y porque seas presidente del gobierno no va a dejar de haber caso caso hay yo creo además que bueno aquí me parece que tanto el abogado de Begoña Gómez como Begoña Gómez como el propio Sánchez se equivocan en una cuestión fundamental si tú al final vas al enfrentamiento con la justicia y con el juez cuidado porque la justicia el juez igual no quiere ningún tipo de enfrentamiento contigo pero si tú vas a enfrentarte con él evidentemente claro se tiene que defender y un juez tiene muchos mecanismos y muchas formas de efectivamente llegar a conocer la verdad de las cosas y puede yo creo que extraer muchísima información que le va a terminar haciendo bastante daño porque ya le está haciendo daño porque evidentemente no sabemos si habrá condena o no habrá condena si habrá juicio o no pero lo que sí sabemos y hay una percepción por parte de la inmensa mayoría de los ciudadanos es de que la esposa del presidente del gobierno estaba en una actividad que era impropia de la esposa del presidente del gobierno eso que queda claro amigos vamos a continuar y nos vamos con esta noticia que dice cuenta atrás para la imputación del fiscal general de Sánchez atención la cuenta atrás el mismo que está utilizando los fiscales para atacar a juez peinado puede que en breve sea imputado precisamente por haber cometido un delito por el tribunal supremo señor bueno es que es un tema muy grave es un tema muy grave es que de ninguna manera se puede justificar que por un caso por muy extremo complicado por mucho que como él dice estuvieran intentando poner como verdadero lo que era falso vale usted hay una cosa que no puede hacer una fiscalía no puede dar a conocer los mensajes particulares los mail entre el abogado defensor y la fiscalía porque eso está absolutamente protegido el derecho a la defensa es sagrado eso no se puede hacer y eso claro si resulta que no tienes a nadie que se quiere enfrentar contigo y no quiere plantearte un conflicto no te quiere llevar a los tribunales pues sale sin denne pero aquí ha habido un señor que es en este caso la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid que ha decidido que de ninguna manera que va a ir hasta el final y bueno pues hay motivo porque evidentemente tú no puedes lo que no puedes hacer nunca es vulnerar el derecho a la defensa de un ciudadano particular porque la fiscalía tiene más poder que ese ciudadano particular y por tanto eso no se puede hacer yo creo que lo tiene francamente difícil porque me parece que el revés se lo va a llevar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que posteriormente en el Supremo ocurrirá lo mismo ahora bien ya sabe usted que como tenemos un tribunal que es político en España que se ha erigido como el último tribunal que es el que decide todo también es verdad que ese último tribunal que es el Tribunal Constitucional una vez que se haya vaya avanzado el procedimiento y imaginemos que ha sido condenado el fiscal general del Estado ya sabemos que hay un tribunal que es político que le va a resolver como ha ocurrido en el caso de los ERE pues continuemos amigos porque ante la avalancha de recursos ante el Tribunal Constitucional pues empieza la batalla de la amnistía en el Tribunal Constitucional con un juez menos aceptan la abstención de campos pero yo creo que aquí habría que quitar a otros jueces porque podrían estar señor Vera cometiendo prevaricación hay gente muy cercana al Partido Socialista empezando por el propio presidente del Tribunal Constitucional yo creo que ahí hay dos casos que son clarísimos en los que tenían que retirarse uno que es Juan Carlos Campo que me parece que es algo pues que le honra pues porque también es verdad que era muy evidente después de haber dicho que él consideraba que la amnistía era inconstitucional lo que no puedes ahora es pronunciarte sobre ello luego hay otra persona que es que era una asesora jurídica del ministro Bolaño que estaba en el Ministerio de la Presidencia y que también estaba afectada porque formaba parte de la estructura del gobierno que es la que estuvo en contra de la amnistía y que ahora la defiende por tanto esos dos casos tenían que apartarse directamente y luego tenemos el caso de Pumpido porque Pumpido lleva muchísimo tiempo siendo una persona que es una persona absolutamente imbricada en todas las estructuras del Partido Socialista y por tanto también debería pero si Pumpido no desde luego los otros dos casos seguro y ahí ya estaríamos en un empate que también es verdad que luego se solventaría porque Pumpido como en caso de empate el voto de Pumpido desempata pues al final terminaría desequilibrando la balanza y también terminaría ganando el gobierno no nos engañemos este asunto lo va a sacar el gobierno ¿por qué? pues porque el Tribunal Constitucional es un tribunal que es más próximo al gobierno es el Tribunal Constitucional más próximo al gobierno de toda la historia del Tribunal Constitucional y por último vamos a leer esta noticia que nos ha dejado muy sorprendidos en un momento como se está viviendo donde se puede tumbar a Sánchez atención esta noticia que dice que Vox salva a Sánchez de perder una votación sobre el cupo catalán esta votación era clave hubieran parado digamos la tramitación del famoso cupo catalán yo no entiendo lo de Vox la verdad que lo entiendo yo veo en muchas ocasiones que Vox está más preocupado por aparentar que tienen diferencias con el PP que por no sé tumbar iniciativas el Partido Socialista esta en concreto no la entiendo es verdad que al final tampoco te va a llevar porque hay mecanismos para poderlo sacar adelante de otra manera muy bien sí pero en este caso no lo entiendo porque queda retratado como el partido que en este caso ha salvado a Sánchez pues amigos vamos a darles una recomendación ante este bueno esta noticia agridulce más bien agria que dulce le gustaría a ustedes adelgazar 2 kilos en 48 horas hasta 2 kilos en 48 horas te gustaría volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Natural House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Natural House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu Centro Natural House más cercano amigos y nos vamos a publicidad nos vamos a publicidad porque tenemos que hablar amigos de todo lo que está pasando caso Begoña Gómez cada día son más pruebas y ahora hemos adelantado toda la trama de Moncloa para clavar con el juez peinado pero ahora seguimos ¿por qué? porque el vicerrector y el rector de la Complutense están a puñetazos limpios en una pelea sangrienta echándose los trastos a la cabeza en algo que no se ha visto nunca en la universidad española se lo vamos a contar pero también vamos a contarle que Begoña Gómez ha inventado un nuevo cargo la mujer del presidente de gobierno y utiliza la sala de autoridades con un cargo inventado que es el que ella se inventa por cierto algún real decreto impide a la mujer del presidente usar la sala de autoridades de Barajas un real decreto de 1983 hablaremos de eso y por cierto hablaremos del juez peinado y la pregunta que dejó o evitó que se hiciera la relación entre las maletas de Delsi Rodríguez Globalia y Begoña Gómez todo esto después de publicidad no se nos vayan porque si no nadie nadie se nos va a contar qué tal qué tal maestro ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol de la coste del sol llé-los esta estivillon de la costa del sol de la costa toda la costa del sol de la costa del sol CC por Antarctica Films Argentina